FALDO RUCHO 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 Fernando, Fernando Fernando, ahí está Rosendo Seguramente está esperando a mi papá Que lo habrá retrasado, eh Ya debería estar en su boda Es que no se importa, tío Precisamente te invité a salir para que no pensaras Ya, bueno Tranquilo, tranquilo Gabriela Tu y yo tenemos que hablar Tenemos que hablar ahora mismo Será otro día, ahora vamos a salir Dije ahora mismo ¿De qué quieres hablar conmigo? Tu y yo ya no tenemos nada de que hablar Te equivocas Te falta enterarte de lo más importante Gabriela De una verdad que ignoras Guárdate esa verdad Para otra ocasión, Raquel Mi esposa y yo no tenemos tiempo De escuchar tus tontevías No, no, no Espera, Fernando Espera Será mejor que aclare de una vez con Raquel algunas cosas Gabriela Por favor Sí Quiero que me deje en paz, ¿ya? Ojalá que nadie descubra a don Agustín Lástima que murió en ese extraño accidente ¿Cuál es esa verdad? Que según tú desconozco Ahora mismo te vas a enterar Es una verdad que he callado por muchos años No tengo tiempo para tus estupideces Me está esperando mi marido O hablas o me voy Ten paciencia La noticia que voy a darte Bien vale tu tiempo ¿No quieres una copa? No, 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 no quiero nada Habla ya Bueno, muy bien Lo que te quiero decir Es algo, pues, muy sencillo Sofía Pues No es hija tuya No cabe duda que ya te volviste completamente loca, Raquel Fíjate que no ¿Te acuerdas aquella vez que me diste a la hija de Eva? Sí, claro Bueno Pues ese mismo día yo entré a tu cuarto Y descubrí a tu hija recién nacida dentro de su punida Entonces Pensé en hacerte una jugada Por todas las humillaciones que tú me habías hecho Así que cambié a las niñas ¿Qué estás diciendo? Lo que acabas de oír Yo cambié a las niñas Me llevé a tu hija Y que dejé ahí a la hija de Eva No, no es cierto No mientes, Raquel No puede ser cierto Pues sí, Gabrielita Aunque no lo creas Yo cambié a las niñas Te dejé a la hija de Eva Y me llevé a tu hija Por lo tanto Sofía no es hija tuya Tu verdadera hija Es Ruth Tú criaste como hija A la hija de Eva Esa mujer que tanto desprecias Esa mujer que tanto desprecias Pero... Pero qué tonta eres, Raquel ¿Pensaste que con esa noticia me clavarías un puñal en el corazón? Estás completamente equivocada Es la mejor noticia que he escuchado en toda mi vida Gracias, Raquel Gracias Ruth 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 es mi hija Ruth es mi hija Ya decía yo que... Que algo me acercaba a ella Ruth es mi hija ¿Y Sofía? Sofía, todo mi ser la rechazo siempre Me alegro que no sea nada mío Ay, no te imaginas cuánto me alegro Y para que veas que no te guardo rencor Yo también te diré una verdad que desconoces Ruth Es hija mía Pero no es hija de Bernardo Tal como lo oyes, Raquel Ruth no es hija de Bernardo Es hija De Ricardo Uribe, tu marido Sí Ruth es hija mía y de Ricardo Uribe Y ahora dime ¿Quién está sorprendida? ¿Tú o yo? No es cierto No te creo nada Hija tuya y de mi marido Estás mintiendo Estás mintiendo para vengarte Por lo que te acabo de decir ¿Crees que sería capaz de mentir en algo así? No puede ser No puede ser Ricardo no lo sabe ¿No sabe que tuviste una hija de él? Por supuesto que no lo sabe ¿Crees que me habría abandonado si lo supiera? Ricardo siempre desea un hijo de su sangre Si hubiera sabido que conmigo la tenía Jamás se habría ido de mi lado De todos modos Tú siempre creíste que Sofía era hija tuya Y esa fue mi venganza Criaste a la hija de la mujer que más odiabas Criaste a la hija de Eva Como si fuera tuya Es cierto Es cierto Pero la crié pensando que era hija de Ricardo Gastaba un tiempo en que pensé sacar provecho a esa situación Pero luego cambié de idea Sofía no se parecía en nada ni a Ricardo ni a mí Y ahora entiendo por qué Sofía no es hija mía Ni de Ricardo Es hija de Bernardo y de la estúpida Eva ¡Claro! 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 ¡A ellos sí se parecen! Es... Es idéntica a sus verdaderos padres Es mi hija ¡Ah! Lo presenté antes de saberlo Hay algo en ella Que la une a mí Somos tan parecidas Y ahora también entiendo ese rechazo que siempre he sentido por Sofía Es demasiado bondadosa Para mí es signo de debilidad Me alegra tanto saber que esa tonta no es mi hija ¿Les vas a contar a Ruth y a Ricardo lo que acabamos de hablar? No lo sé No lo sé, tendré que pensarlo A fin de cuentas ya no le tengo que pedir permiso a nadie para nada Porque como ya te enteraste Todo ha vuelto a ser mío Todo ¡Vale más un buen amor! que mil costales